Seis de la mañana, 35 minutos, 6.35 en Colombia. Saludamos hasta ahora al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo Abondano. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la EFE. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, señor ministro. ¿Tiene miedo de que económicamente Omicron pueda afectar nuestra economía? Yo creo que es muy importante señalar que, sin duda alguna, esta ha sido una inquietud o una preocupación, un desafío que están enfrentando los países a nivel internacional y del cual nosotros tenemos que ser, primero, conscientes y, segundo, actuar como se ha venido haciendo. Quiere decir que se ha actuado en varias direcciones que son importantes. Yo creo que también es un llamado a los ciudadanos avanzar en esa dirección. ¿Cuál es la dirección? La de la vacunación. Yo creo que la vacunación masiva es una respuesta a esa eventualidad y siento, por la reacción que he visto incluso en estas semanas, por los esfuerzos que viene liderando el Ministerio de Salud, que el proceso de vacunación en Colombia marcha a muy buen ritmo. Creo que es una respuesta positiva a Omicron, pero, sin duda alguna, tenemos que estar pendientes e, insisto, tenemos que actuar como ciudadanos responsablemente, vacunándonos y avanzando en ese proceso. Ministro, con unos buenos días. Le saluda a William Calderón. ¿Mirando en perspectiva lo que ocurrió al comienzo de la pandemia, el balance que se hace es que fue apresurado cerrar en los picos, ¿le hizo más daño a la economía que el efecto práctico que tuvo esa medida de cierre? Yo, personalmente, creo que para esta pandemia nadie tenía un manual, un manual de cómo enfrentarla. Nosotros, como país, tuvimos hace más de 100 años la última pandemia. No existía, además, ninguna experiencia de otros países a nivel internacional y la reacción creo que fue la acertada. ¿Cuál fue la reacción? En ese momento nosotros enfrentábamos un sistema de salud sin acceso a unidades de cuidado intensivo. Nosotros no teníamos la infraestructura para enfrentar picos gigantescos de personas enfermas que necesitaban tener acceso, por ejemplo, a ventiladores. Entonces, la reacción que se toma en ese momento es la sensata o fue la sensata, priorizando la vida de los colombianos y diciendo lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la salud. Y así fue. Le destinamos casi 48 billones de pesos al Fondo de Mitigación de Emergencias. Más de la tercera parte de ese recurso se destinó a fortalecer el sistema de salud. Y en el momento en el cual nosotros ya teníamos un sistema de salud sólido, pues empezamos a liberar o a reabrir los sectores de la economía. Quiere decir que en su momento fue una decisión acertada. Hoy el contexto es totalmente distinto. Hoy tenemos un sistema de salud mucho más sólido. Hoy tenemos una curva de aprendizaje para enfrentar esta pandemia. Y creo que si hoy repitiéramos la misma dosis del inicio, creo que sería terriblemente equivocado, tremendamente equivocado. Yo creo que cuando uno enfrenta situaciones como esta, primero hay una curva de aprendizaje y segundo tiene que reconocer el contexto en el cual se toman esas decisiones. Exactamente, ministro. Con las lecciones aprendidas, con la realidad actual, con lo que sabemos hoy en día, con los buenos días, usted, digamos, ¿qué piensa que se debe restringir y que no? Es decir, un poco ya ante la presencia de Omicron en nuestro país, a usted lo llaman a un consejo de ministros y le dicen, ministro, queremos saber usted qué actividades piensa que de pronto sí se deberían restringir, tomar más cuidado y que definitivamente tiene que permanecer abierto como está. Darcy, también con un saludo muy especial. Yo personalmente creo que hay que ser cuidadosos en la toma de ese tipo de decisión. En su momento, los protagonistas de esa decisión, pues, se lideraban desde el Ministerio de Salud con un equipo de epidemiólogos que estudiaba en detalle cada una de esas decisiones. Había también un equipo de ministros que estudiaba el tema y evaluaba cuáles eran las decisiones que se debían tomar en materia de cierre en su momento, de reapertura en su momento. Yo personalmente insisto, creo que el momento actual es un momento distinto. Es un momento en donde ya tenemos un proceso de vacunación que va más allá del 70% en una dosis, que va más allá del 52, 55% en dosis completa, que ya tiene una gran proporción de colombianos en tercera dosis, que ya tiene una autorización y la fuente de vacunación disponible allí en el sistema de salud para que cualquier persona mayor de 18 años pueda tener la tercera dosis. El escenario es radicalmente distinto. En ese orden de ideas, a mí me parece que una decisión de cierre de actividad productiva yo me la estudiaría con mucho detalle. Yo no puedo aquí decir si debería estar o no, porque para eso, repito, existe un equipo de epidemiólogos, pero yo lo analizaría con mucho cuidado, porque creo que el escenario, insisto, es actualmente totalmente distinto. Ministro, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Recibimos con mucha alegría aparecer muy bien ranqueados en un top que hizo The Economist, un top de normalización en la reactivación, en el retorno. Yo le quisiera pedir que le explique a nuestros oyentes qué significa ese número uno en el top de The Economist. Bueno, The Economist, lo primero, Juan, con un saludo también, es una prestigiosa revista británica. The Economist lleva desde hace ya un tiempo importante, yo diría que más allá de seis meses, haciendo un análisis de más de 100 economías del mundo, en donde las evalúa con base en por lo menos unos nueve indicadores distintos. Esos indicadores tienen relación primero con recuperación económica, otro grupo de indicadores tiene relación con la movilidad que se genera al interior del país y otro grupo de indicadores tiene relación con la dinámica que se da dentro del país. Con esos indicadores, pues se han venido evaluando, repito, esas más de 100 economías del mundo. En la última calificación, la que acaba de salir casi hace una semana, la actualización, Colombia ocupa el primer lugar del mundo, el primer lugar del mundo en el país que está más cerca de la normalidad. Incluso en varias de esos indicadores está por encima de los niveles que tenía antes de la pandemia. Yo creo que esa es una buena noticia porque es una demostración de que este país, con un proceso de vacunación masiva y con una estrategia de reactivación segura, liderada por el propio presidente de la República, desde julio del 2020, cuando él mismo la anunciara en el Congreso de la República bajo el título Compromiso por Colombia, pues está demostrando a nosotros mismos y al mundo de qué somos capaces. Esto es el resultado, yo diría que también, de un gran esfuerzo de los sectores productivos por ese proceso de reactivación de la ciudadanía que ha sido juiciosa, primero, en el uso de medidas de protección, pero simultáneamente que ha contribuido a este proceso de reactivación y, naturalmente, una política de gobierno nacional contracíclica para enfrentar este momento. Desde luego, para mí sí es tremendamente satisfactorio, como colombiano, que nuestra nación se ubique en ese lugar a nivel internacional. Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, es que el domingo en el tiempo, en una entrevista, usted señaló que estaría de acuerdo eventualmente con una regulación de precios, como sucedió en el gobierno anterior con los precios de los medicamentos para controlar la inflación. ¿Eso con qué producto sería? Santiago, yo creo que es muy importante ponerle contexto a la respuesta. A la pregunta de sistemas de control de precios, lo que yo hice o señalé fue la misma regla general que existe hoy en Colombia. Es que a nosotros no se nos puede olvidar que en Colombia existe un artículo de la Carta Política, la 333, que señala que la actividad económica y privada tiene como límite el bien común, y que también el Estado puede delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el interés ambiental y el patrimonio cultural. La ley 81 de 1998, que está vigente, define en Colombia que como regla general los precios se definen de manera libre y autónoma, pero establece tres modalidades de políticas de precios, la de control directo, la de libertad vigilada y la de libertad regulada. Yo lo único que hice fue describir lo que hoy la norma establece. En tal sentido, dije que uno de los instrumentos que existe en este momento es ese mecanismo de libertad vigilada y de libertad regulada para sectores como, por ejemplo, el de medicamentos. Entonces, lo que yo señalé es que siempre nosotros tenemos la posibilidad y la autonomía como gobierno nacional en el marco de la ley y de la Constitución de establecer mecanismos para evitar situaciones de especulación que se puedan presentar dentro del país. Ministro, ¿lo sorprenden los buenos datos económicos de la recuperación que se ve, por lo menos en datos en Colombia? Pues por lo menos superan mis expectativas. Yo en el marco fiscal de mediano plazo había dicho que Colombia iba a crecer este año al 6%. Después hicimos un ajuste al 8,5% y después, pues fue el último, hicimos un ajuste al 9,7%. Para mí es muy positivo y sí es sorprendente. Y fue sorprendente en buena medida porque justamente la reactivación ha ido más rápido de lo que posiblemente yo me hubiera esperado o algunos hubieran esperado. Pero más importante, Luis Carlos, que es que para el próximo año esté yo previendo un crecimiento del 4,3% o la OCDE, esté previendo un crecimiento de 5,5%, sí es mucho más importante. Porque cuando yo logro este año crecer cerca del 10% y el próximo, si yo lograra crecer más del 5%, le quiero decir que nosotros nos acercaríamos en el nivel de Producto Interno Bruto al mismo valor que hubiésemos tenido de Producto Interno Bruto en este país, si no hubiera existido pandemia, teniendo en cuenta la tendencia que ya llevaba el PIB antes de la pandemia. Es una buena noticia, esa es una excelente noticia. Yo creo que esa es una muy buena noticia porque significa, yo lo estoy diciendo, y se veía de pronto un poco agresivo de mi parte decir eso, como si no hubiéramos tenido pandemia, pero sí significa que el nivel del PIB llegaría al mismo nivel que hubiese tenido si aquí la pandemia no se hubiera dado. Eso es una excelente noticia. Déjeme preguntarle sobre lo que usted percibe de los mercados internacionales y de los inversionistas internacionales hoy sobre Colombia. Yo creo que hay, digamos, distintas percepciones, y uno lo puede recoger dentro de los propios analistas de riesgo a nivel internacional. Cuando uno recoge, yo he hecho el análisis de recoger cuáles son los tres grandes temas que ellos ponen de presente. Primer gran tema, ustedes como país tienen que avanzar en el proceso de reactivación, yo creo que eso lo hemos venido atendiendo. Segundo, la gran recomendación, ustedes tienen que continuar en este esfuerzo fiscal. Yo siento que ese es un desafío para lo cual propusimos y avanzamos en la ley de inversión social. Tenemos que seguir avanzando en un ajuste gradual y ordenado a las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, reducir el nivel de deuda pública respecto del PIB. Yo creo que un instrumento que la gente no valoró mucho, pero es posiblemente uno de los más importantes en la ley de inversión social, es el retorno de la regla fiscal, el establecimiento de un comité autónomo de regla fiscal como instrumento de control, e incluso la definición de un tope máximo de deuda pública respecto del PIB. Eso no existía antes en nuestro país. Y ese es un instrumento que busca justamente enviar ese mensaje también a los mercados internacionales. Y el tercer mensaje es el mensaje de que tenemos que hacer un esfuerzo en diversificar la canasta exportadora y mejorar el balance en cuenta corriente. Yo creo que ahí tenemos un desafío, un desafío por delante que se asocia a lo fiscal, pero que también se asocia a seguir este esfuerzo de mejoramiento en exportaciones, particularmente en las no mineras, donde creo que se ha hecho un trabajo importante. Para mí también es satisfactorio ver hoy que las exportaciones no mineras son las más altas en los últimos 12 años en nuestro país, en manufactura, en agro y en agroindustria. Luego creo que se está avanzando en esa dirección. Pero tal vez mi pregunta iba, señor ministro, a que lo que se percibe en algunos estamentos es que la gente está nerviosa por el ambiente político. ¿Usted lo percibe? ¿Hay cláusula, Petro? Luis Carlos, yo no me atrevo a hablar en los temas políticos, pero siempre, Luis Carlos, en años electorales o en el perlubio de un año electoral hay incertidumbres. Y esas incertidumbres se asocian también a realidades que se han venido dando en muchos países en América Latina. Creo que siempre existirá eso en un escenario electoral y creo que la única respuesta de eso, Luis Carlos, si me permite, es insistir en la institucionalidad de este país. Este país ha sido la democracia más sólida en la historia de América Latina. Este país tiene una institucionalidad fuerte en el sector judicial, en el Congreso de la República, en los establecimientos del Ejecutivo también, en el Banco de la República. Es decir, ha tenido instituciones fuertes. Tenemos que seguir consolidándolas. Tenemos que lograr también que el sector privado siga siendo esa gran fortaleza institucional también de nuestro país. Esa respuesta se la anoto, que me la debe, porque usted no quiere hablar de política y es lo que le corresponde. Está bien. Pero, señor ministro, ese dólar a 4 mil, ¿entonces qué? A ver, dos cosas. Lo primero, Luis Carlos, es que la política macroeconómica en Colombia maneja un instrumento que es la tasa de cambio flexible, buscando incluso que sea una flotación limpia. Eso significa que se rige por el mercado. Claramente, nosotros tenemos que ser conscientes de que los esfuerzos, desde el punto de vista del interior del país, tienen que trabajarse en el frente fiscal y en el mejoramiento también en exportaciones no mineras, y es lo que hemos venido haciendo. Hay hechos, llamémoslo así, que son importados. Es decir, vienen del mundo de incertidumbres globales, incertidumbres globales, como lo que ustedes arrancaron a preguntar, que es Omicron, incertidumbres globales sobre las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y naturalmente el comportamiento de inflación en el mundo entero, que presionan la tasa de cambio al alza, no solo en Colombia, sino en la totalidad de los países emergentes del mundo entero. Entonces, tenemos que enfrentar con unos asuntos que podemos manejar internamente, y hay otras realidades que vienen de fuera, pues que son realidades internacionales. A propósito de las realidades internacionales, ministro, el efecto Chile, hubo ahí oleadas en los mercados, hubo oleadas en las monedas, ¿cómo lee usted lo que puede producir en términos económicos la elección de Gabriel Boric para los colombianos? Yo creo que como principio general, insisto, cualquier elección genera incertidumbres. ¿Sabe cómo se eliminan las incertidumbres de esas elecciones? Con propuestas responsables, y yo siento que eso es sobre lo cual nosotros tenemos que caminar. Por eso yo puse de presente el tema de institucionalidad. En la medida en la cual este debate sea un debate basado en propuestas responsables, independientemente de la orilla de la cual venga la propuesta, me parece que eso es sano, es sano para la democracia, es sano para el país, independientemente del color partido, ideología, que al final logre triunfar. Señor ministro, no quiero despedirlo sin preguntarle sobre lo que es la noticia económica o por lo menos de negocios más importante de los últimos años, y son las OPAS de la familia Gilinski a Sura y Nutreza. ¿Cómo las ve usted desde el ministerio? Sobre todo teniendo en cuenta esto que me parece importante, y es que estas apuestas, estas OPAS, esta oferta, la hace una familia colombiana, pero respaldando o respaldada por dineros internacionales de posible inversión extranjera. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve este movimiento? Se lo pondría en dos tonos. El primer tono es, este tipo de operaciones se dan no solamente en Colombia, sino en el mundo. Son operaciones que además se hacen en el marco del mercado de capitales propio, en el marco de una regulación y en una normativa. Lo más importante es que la operación cumpla con todos esos criterios legales y de regulación, y eso es lo que ha garantizado la superintendencia financiera de Colombia, y lo va a seguir haciendo. Eso es, digamos, el primer tomo de la respuesta. El segundo, creo yo que es muy importante reconocer y valorar que haya intereses de inversión no solamente nacional, sino internacional en nuestro país, y eso también es positivo. Finalmente, creo que este es un mensaje también de que tenemos que seguir profundizando en que haya mecanismos novedosos, nuevos, que sigan profundizando el desarrollo de nuestro mercado de capitales, y en ese sentido yo creo que es muy importante avanzar en nuevos instrumentos de regulación para eso. Son las seis de la mañana, 52 minutos. Señor ministro, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos.